horóscopo de libra para hoy lunes 27 de septiembre de 2022 libra si te estás planteando un cambio de tipo laboral tendrás que esperar un poco ten cuidado con los gastos ahora lo que más te conviene es ahorrar tu trabajo te resultará más entretenido gracias a algo nuevo que sucederá espera a que haya movimiento en tu empresa antes de pedir alguna mejora te has portado muy bien con un amigo que te necesitaba y ahora te lo agradecerá triunfarás en el amor estarás con el guapo subido y serás muy popular te sentirás muy bien en lo social habrá un problema en tu círculo de amistades procura actuar con diplomacia controla tus nervios y saldrás mucho mejor en todo lo que hagas tienes mucha vitalidad y entusiasmo y serás el centro de todas las miradas pero en tu salud será fácil que tu sistema de vida pueda perjudicar a tu organismo si no te moderas un poco si te suscribes recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis y en videntes puntocom las mejores videntes por teléfono